Dios Divino, Dios Infinito, Dios Omnipotente, Dios Santísimo Estás aquí, estás aquí, Dios Divino, estás aquí Estás aquí, estás aquí, Dios Infinito, estás aquí Por el calor que me quema, estás aquí Por el viento que siento, cuando pasas junto a mí Estás aquí, estás aquí, Dios Omnipotente Estás aquí, estás aquí, Dios Santísimo Estás aquí, por el calor que me quema Estás aquí, estás aquí, por el viento que siento, cuando pasas junto a mí Te adoro con todo mi corazón, te adoro con todas mis fuerzas Estás aquí, estás aquí, estás aquí Dios Eucaristía, estás aquí, Dios Eucaristía Estás aquí, estás aquí, por el calor que me quema Estás aquí, por el viento que siento, cuando pasas junto a mí Estás aquí, estás aquí, estás aquí Gracias por ver el video